¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar nombre laptop Windows 11. Capítulo 1. ¿Cómo cambiar nombre laptop Windows 11 desde configuración? Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa Acerca. Abre Acerca de tu PC. Allí, da clic en cambiar el nombre de este equipo. En la ventana emergente ingresa el nuevo nombre. Pulsa en Siguiente. Para completar esto, da clic en Reiniciar ahora. Espera que el sistema sea reiniciado. Cuando accedas, en el cuadro de búsqueda ingresa Acerca y Abre Acerca de tu PC. Puedes ver que el nombre ha sido actualizado. Capítulo 2. ¿Cómo cambiar nombre laptop Windows 11 desde CMD? Para iniciar, vas a abrir la consola de CMD como administrador desde inicio. Pulsa en Sí para autorizar. Allí, ejecuta el comando en pantalla indicando el nuevo nombre a usar. ¡Gracias! 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 Presiona Enter para confirmar este cambio. Ahora, ejecuta el comando shutdown slash R para reiniciar el sistema. Ech! ¡No olvides suscribirte al canal de Solvetic! ¡Ey! Y ahora, ejecuta el último punto en laleistud. ¡Gracias! Después que Windows sea reiniciado, abre Acerca de y comprobarás el cambio de nombre. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más videos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. Gracias.